¿Cómo están queridos niños de tercer año básico? ¿Bien? Espero que sí. Yo también estoy bien, como pueden ver. Les mando muchos cariños, muchos saludos. Saludaron a su mamita el día de hoy. Hoy es el día de la madre y hay que saludarla. Bueno, en realidad todos los días, ¿cierto? La madre, lo más importante. Queridos niños, en este video, en esta oportunidad, dice que ustedes deben expresarse corporalmente de acuerdo a la música que van a escuchar. Pero, conjuntamente con eso, les voy a proponer que aprendan esta canción que es muy hermosa, que en el video anterior la canté un pedacito nomás, que es el pájaro chowí, ¿cierto? Una polca paraguaya. ¿Se acuerdan que hicieron ustedes la conexión entre el país y el ritmo que lo identificaban? Bueno, pues, con esa base vamos a trabajar en este video. La canción es el pájaro chowí. Yo la voy a cantar con mi guitarra y luego les voy a hacer llegar un karaoke, ¿cierto? Para que ustedes, a través del WhatsApp, de los cursos o de las profesores, lo puedan escuchar, lo puedan aprender, ¿cierto? Y, si Dios quiere, y se puede hacer, puedan enviarme un video cortito cantando un pedacito de la canción. Bueno, aquí va la canción. Esas son cosas porque estamos en vivo, para que crean que no estamos grabando nada, porque esto no estamos grabando. Claro que sí, hay que lograrse un poquito para hacer esto. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un diecito guaraní, que sobresaltado chowí, 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 qué lindo es, qué lindo está volando allá, volándose a lejos. Chowí, 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 qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo azúl turquín. Y desde aquel día se recuerda a Indiacito Cuando se oye como un eco a los chomis Ese canto alegre y cuyanquero Del precioso naranjero que repica en su cantar Salta y picotea las naranjas que es una preferida Repitiendo sin cesar Chobui, 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 qué lindo es, qué lindo Está volando allá, volándose a lejos Chobui, 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 qué lindo es, qué lindo Va perdiéndose en el cielo por aquí Ahí está, linda la canción, sí, muy hermosa la canción Y la historia también Pero, ustedes se van a encontrar con que seguramente el texto No es el mismo al que yo canté Y es muy probable Pero no se preocupen, cántelo según lo que dice El karaoke que yo les voy a enviar No se preocupen por el texto Cántenlo que ahí nomás dice Espero que estén muy bien No se olviden de enviarme un videíto con su avance Ojalá cantando la canción Se los agradecerían mucho Los trabajos anteriores están muy buenos Muchas gracias Que estén muy bien Sigan cuidándose antes Chau, chau 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 Chau